Gracias, muy buenas tardes. Rafael Antonio Díaz, alias Buche, deberá permanecer recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, a donde fue trasladado hace apenas unos días por una orden administrativa de la Procuraduría General de la República. De inmediato, los abogados de la defensa informaron que apelarán la decisión. El traslado que hizo el Ministerio Público, dirigido por el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, fue acertado porque nos dio la razón, porque lo hicimos en base a la Constitución. Lo que no ha dicho el bufón del Ministerio Público, que está condenado al pago de 3 mil pesos diarios, como consecuencia de un abstente que la juiz más juez le condenó, para el caso de que siga en modo alguno violentando, vulnerando, lo dispuesto en el ordinario primero del artículo 42, que permite, que no permite las torturas y los maltratos. Díaz es el principal imputado en la muerte a tiros del Coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos Álvarez, ocurrida el pasado 8 de enero, durante una intervención en un supuesto punto de drogas, cuya propiedad se atribuye a Buche. Por el caso, también guardan prisión preventiva Luis Miguel Santana, alias El Chamo, y Steven Milciades Ruiz, alias Chiquito Yoma La Fe, quienes habían denunciado supuestos maltratos en la cárcel. A partir de la notificación de la sentencia, las partes tienen cinco días para apelar la decisión. Por el momento es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia de Baní. Retorno con ustedes.